Tenemos información que se desarrolla a esta hora, importante información en el Fuerte Estiuna, específicamente en la Escuela Bolivariana. Simón Rodríguez, importante información que se genera de inmediato. Así es, muy buenas tardes. Nosotros iniciamos esta transmisión desde el Centro de Votación Simón Rodríguez en la Parroquia El Valle, como parte de este simulacro que ha convocado el Consejo Nacional Electoral para este 6 de mayo. En este momento ya el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se incorpora a este proceso de familiarización donde los votantes tendrán la oportunidad de ensayar el voto que estarían realizando este próximo 20 de mayo. A través de las imágenes ya podemos apreciar la llegada del presidente Nicolás Maduro Moro a este centro de votación, Simón Rodríguez, para practicar su derecho al sufragio. El día de hoy, acompañado por la primera combatiente, también lo acompañan parte de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, está presente también el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tared El Aysamid, y otras autoridades del gobierno nacional. Recordemos que, según las declaraciones emitidas por el ente comercial para el día de hoy, fueron habilitados un total de 500 centros de votación a lo largo y ancho del territorio nacional. 1.200 máquinas de votación para que los ciudadanos puedan familiarizarse con el sistema electoral. En este momento, ya el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, va a proceder, en este momento saluda, a la encargada de este centro de votación por parte del Consejo Nacional Electoral, para posteriormente estará realizando la herradura. Bueno, buenos días y buenas tardes a toda Venezuela. Estamos hoy en el simulacro electoral, en el ensayo electoral general. Y quiero grabar un video para Venezuela y para el mundo. A toda Venezuela y a todo el mundo. Voy a entrar precisamente a lo que es la herradura de votación en Venezuela. Voy con mi cédula de identidad y procedo a iniciar mi acto de votación en el ensayo general. ¿Cómo están ustedes? Milena. Trini, bueno, aquí estoy presente. El primer punto es presentar su cédula de identidad ante el personal profesional electoral, Manfred Guzmán, Jennifer Prieto, para proceder a constatar mi huella dactilar. Pulgar derecho. Un votante, un voto. Es el único sistema electoral del mundo que tiene una verificación con huella dactilar, solo en Venezuela. Huella dactilar, único. Un votante, un voto. ¿Puedo dirigirme a la máquina? Quiere decir que Castagüella ha verificado que soy el votante que se corresponde con la cédula de identidad Nicolás Maduro Moro. Ahora estoy listo para votar, ¿verdad? Se me presenta una máquina de votación y aquí está para Presidente de la República. Opción. Ajá, no se me presenta por aquí. Ah, tengo que buscarla, ¿verdad? Correcto. Presidente de la República, el voto es secreto, votar. Ya marqué votar. Correcto. Tiene usted al lado, aquí en Venezuela, en este acto de votación, tiene usted un tarjetón con la cara, la foto de todos los candidatos. Luego de votar, yo hice mi voto secreto, como saben ustedes, la máquina emite un certificado, un papel de votación. Yo chequeo, y precisamente aquí está el voto secreto que yo emití. Y procedo inmediatamente a venir a la caja electoral, llamada urna electoral. Y en esta caja electoral, como en todos los países del mundo, deposito mi voto físico, que ya hice desde el punto de vista electrónico. Como soy candidato, pongo mi mejor sonrisa. Y ahora, voté. Inmediatamente procedo a pasar al cuaderno electoral. En el cuaderno electoral ya me ubicaron. Y voy a proceder a firmar, a firmar que voté. Queda certificado. Y además dejo mi huella dactilar fijada aquí. Correcto. Me entregan mi cédula de identidad. Le doy gracias a Alba, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Alba y Anthony. Muchas gracias. ¿Qué sucede después? Entonces, al cierre del acto electoral, a las seis de la tarde, si no hay gente votando o esperando para votar, se cierra la mesa electoral. Y la mesa electoral procede inmediatamente a emitir un acta de la máquina. La máquina emite un acta con los resultados electorales de esta mesa electoral. Y esa acta es constatada con el voto físico. Voto por voto quiere decir que se hace una auditoría en caliente del acta con los votos en mano. Cuando se verifica que corresponden los votos de todos los candidatos igual al acta emitida, se firma un acta de verificación, certificación, auditoría en caliente, y se procede a transmitir por vía segura, vías que han sido auditadas durante varias oportunidades, con la presencia de los testigos de los partidos políticos, la presencia de los observadores internacionales, se transmite al centro de cómputos nacional. Quiere decir que el sistema electoral venezolano es el sistema mejor organizado, más seguro, más transparente, y más auditado del mundo entero. Se hacen auditorías previas a todo el sistema, se hace auditoría en caliente, y además se hace auditoría posterior. Se hace una auditoría del 54% de todas las mesas de votación posterior a todo este evento, a toda la metodología y el sistema que yo le he contado. Venezuela tiene elecciones. Hoy estamos en un ensayo general. Venezuela tiene elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo. Te invito a votar. Y te invito desde el mundo entero a apoyar las elecciones en Venezuela. Gracias. Este es el video. Gracias. Gracias. El proceso electoral destacaba Venezuela. En Venezuela habrá elecciones este 20 de mayo, donde el pueblo venezolano tendrá la oportunidad de elegir al presidente de la República, además de los integrantes de los consejos legislativos. Este centro cuenta en esta oportunidad con tres mesas habilitadas para este ensayo, pero por lo general son habilitadas ocho mesas, además con un patrón electoral de más de 4.000 personas, de la parroquia El Valle, que ejercen su derecho al sufragio en las elecciones en nuestro país. En este momento ya también vemos a través de las imágenes la primera combatiente, Sila Flores, también desarrollando su ensayo electoral. Este domingo 6 de mayo ya explicaba detalladamente el paso a paso sobre la herradura y sobre lo que cada persona, cada ciudadano venezolano tendrá que realizar este 20 de mayo en las elecciones presidenciales. Igualmente es importante destacar lo que han sido las declaraciones más tempranas que ofrecía el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien daba cuenta luego de haber realizado diferentes recorridos por otros centros de votación de la ciudad capital. destacaba que este proceso de familiarización del sistema electoral, se inició a las 8 de la mañana, transcurre en tranquilidad y en completa normalidad. Destacaba el comandante estratégico operacional, quien además es el responsable del plan República, que cuya misión es garantizar la seguridad y el orden público acá en estos comicios electorales. Nosotros vamos a despedir esta transmisión, invitándoles que dentro de pocos minutos el presidente estará interactuando a través de las redes sociales.